¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sokan a Juegos Adictos Hoy, sábado, vamos a jugar una partidita de Tone of Salem Bueno, hoy lunes de Tone of Salem, más bien, porque esta partidita la estamos grabando obviamente el sábado chicos Pero voy a subir esta partidita que vamos a jugar ahorita, la vamos a subir el lunes Porque el lunes es día de Tone of Salem y muy probablemente no pueda jugar lo que es mañana Por eso me gustaría, ¿cómo se llama? Ya tener unas partiditas guardadas para subir el día lunes Porque el día lunes, pues, es el día en el que suelo subir, ¿cómo se llama? Tone of Salem Los lunes se suben Tone of Salem, sí o sí Y pues, bueno, así que quiero grabar otras dos partiditas más para el día, ¿cómo se llaman? Para el día lunes Y pues, bueno, vamos a jugar otra personalizada porque a los chavos les gustó esto Y pues, bueno, vamos a comenzar Comenzamos en 3, 2, 1 Let's go Pues bueno chicos, comencemos Pues bueno chicos, vamos con el nombre de Pepito Vamos con el nombre de Pepe Vamos a ver Pepe se ha unido a Tone Pues bueno chicos, somos de 14 personas No logramos juntar las 15 en esta ocasión Pero bueno, aún así 14 está bastante bien Ahorita van a ver los roles que pusimos Roles bastante interesantes Y a mí me va a tocar Esta vez me va a tocar malo Uy, qué hermoso rol Este rol me encanta chavos Este rol me encanta Eres un investigador corrupto que reúne información para la mafia Este rol es exquisito Exquisito Vamos a ver Es uno de Yo diría que es casi casi el rol más Interesante Vamos a decir Soy el investigador Se salen Y pues bueno Noche 1 Investigo a Vamos a ver A quién investigaré A la suerte La suerte Vamos a ver Ha decidido investigar a la suerte Vamos a ver Qué rol es este amiguito De la suerte Y pues bueno Ahora sí que Deseenme suerte Esto va a estar Re complicado Ando muy salado El día de hoy La verdad Un transporter La suerte Muy bien La suerte La suerte es Transporter Ilón Es que también aquí me queda un poco de ¿Cómo se llama? De duda Lo que pasa es que No sé si decir que soy Es que lo más lógico de ser consigliere Es decir que eres ¿Cómo se llama? Investigador Porque obviamente Mayor Al investigador le sale Investigador Y mayor Y consigliere Pero no puedo decir que soy mayor Investigador es inteligente Pero si yo hago mi testamento de investigación Yo me puedo joder solito Porque supongamos que yo aquí investigué Si a mí me llegan a matar ahorita La gente va a ver A este compi investigo A la suerte Como yo soy consigliere No, mejor no Mejor voy a poner que soy el A ver Puede haber Ani Puede haber Ani Así que Puedo decir que soy medium Soy el medium De Salem Bueno, es que si digo que soy medium Esto si va a estar complicado Es que no tengo un buen sentimiento De decir que soy investigador Chavos No tengo un buen ¿Cómo se llama? Un buen sentimiento Soy el investigador Soy el investigador de Salem A ver Tener cuidado con la suerte Tener cuidado con la suerte Me dice que es transporter Pero no me confío Porque cuando transporta alguien Aguas A ver Vamos a ver Vamos a investigar Yo no me confiaría mucho De la información Cuando es transporte Chavo Porque yo investigué A la suerte Yo investigué Cuando yo investigo a la suerte Estoy investigando La posición número 3 Si el transporter Se cambia por la suerte Yo voy a investigar Al que se transportó ahí Pero yo Obviamente no tengo la certeza Que realmente la suerte Sea el transporter No sé si me doy a entender Porque hay que tomar en cuenta Todo eso Si yo investigo Como yo investigué al 3 En caso de que el transporter Se vaya Se cambie con el 3 Si el transporter Está en el 5 Se cambió con el del 3 Me va a salir que es transporte Pero en realidad La suerte no sería transporter No sé si me da a entender O sea es un poco complicado Cuando se trata del transporter Hay que andar con cuidado Porque el transporter Te jode todo Te cambia todo De hecho En una de las partidas que traje Nos jodió el transporte Y al final terminamos perdiendo Nosotros Y ya teníamos la partida ganada Como Tom Porque el transporte Obviamente El transporte se la rifó Porque transportó a un mafioso Y la mafia mató a la mafia Y todavía lo limpiaron Pero esa fue nuestra confusión Al haber limpia Pensábamos que todavía Había dos mafiosos Y nada más quedaban uno Y al final Empezamos a culparnos unos con otros Yo culpaba a inocentes Y los inocentes Obviamente al decir Oye Yo soy Tom bueno Y tú me estás culpando Eso quiere decir que tú eres el malo Y nos empezamos a pelear Entre Tom Si valimos madre Así es Obviamente no es culpa del transporter Porque Se pasa Pero vaya Quiero que se den cuenta Que el transporter Pues puede Así como el transporter Es un buen rol Te hace bolas Y te revolta Ahora sí que te Te hace un revoltijo De todo Y no está complicada la cosa Entonces con transporter Hay que andar con cuidado A ver Ahorita Ahorita ni siquiera me fijé A quién investigué Porque andaba Andaba Ando bien distraído El día de hoy Muy bien Ok, ok Vamos a ver ¿Qué era él? Tu blanco es un guardián Entrenado Un bodyguard Ok El F Es el BG Perfecto Pues bueno Vamos a decirle A estos compas Nosotros investigamos A F Y es BG Vamos a ver Sería interesante Matar al BG Mejor maten Al BG ¿No? Ese puede Jodernos Es el F Soy el investigador De Salem Ah, ahorita no pude Investigar No investigué a nadie Por andar distraído Chavos Madre mía Ya nos mataron Aquí a Algunos ¿Quién mataría Al No puede ser Vamos a ver Te dije al Krilin Mafia de Tom Vale Madre Chavos Fue asesinado Por un Bodyguard Vamos a ver ¿Quién mató Al culo? Que es nuestro Compa Cometió suicidio También fue asesinado Por un Bodyguard ¿Se suicidó Nuestro Compa De nuestro equipo? A ver Estoy seguro Que este Compa Era No me digas Que Reviste mal Has decidido Investigar A F Tu blanco Es un Guardián Entrenado Debe ser Bodyguard Si Es un Bodyguard Al menos Que otra vez Haya sido El transporte El que me Jodiera F Es mafia Pues bueno En esta ocasión No voy a poner Testamento Chavos Es que no tengo Un buen sentimiento De hacer Testamento Con el Como si No tengo que Pensar bien Normalmente Casi todo el mundo Hace testamento Del investigador Pero les soy sincero Yo tengo una No sé Tengo un sentimiento Que no es bueno Hacer testamento Del investigador Tengo el sentimiento Que no es buena idea Que raro A mi me salió Que este compa Era el BG Ahí está Ah si Ahí está La chingadera Es el transporte Tendría sentido Con razón Exactamente El ejemplo Que les estaba Poniendo Vaya testa Más pobre Vamos a ver Queda Denle y no Vamos a ver Se murió este amiguito Queda el veteran Vivo No tengo un buen Presentimiento De Como se llama No tengo un buen Presentimiento Ahorita Ya murieron Seis de la mafia Seis Tom Nada más queda el doc Al parecer Solo queda el doc Solo queda el doc Joder El transporter Joder Me salió Que era BG El F Pero lo movió El transporter Y pues bueno Ahorita tengo El presentimiento Porque Queda Ah ahorita No metimos Veteran Pues bueno Vamos a revisar Tu blanco Debe ser Mayor A ver A ver A ver Kirillim Es el mayor Kirillim Es el mayor Uy 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 Solo queda Kirillim Contra todos Los mafiosos Esta ya la ganamos Esta ya la ganamos Quedamos todos Los Los malos Pues bueno El Kirillim Nació para morir Ya ustedes saben Vamos a ver Vamos a atinarle Espero que los chavos Voten rápido Por este compa Porque si este No es que esta muy cabrón Son tres manos Contra una Es que si el le da A uno de nosotros Nos cuelga Kirillim Rápido 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 Chavos Que hacen Ay chicos Dios Santo No No puede ser Así O más lentos Igual Ya ganamos Muy bien Si teníamos Para haberle ganado Yo pensaba Que el Kirillim Iba a estar Dándole a la Pantallita Porque yo ya sabía Que el que tuviera La mano más rápida Pues pasaba Era sentido común Porque el voto De Kirillim Vale tres Yo dije No pero pues Y al final Mis compas Votamos rápido Yo voté rápido Por Kirillim Porque yo sabía Que el tiempo Era oro Para que él No colgara a nadie Y al final Mis compas Se durmieron Pero en sus laureles Ya ya perdimos Ya aquí aunque voten Inocentes Son tres contra dos Ah ya está Ya vamos a Van a hacer la estrategia De estar tardando mucho Dale chavos Kirillim Ahí está ya Ah entonces yo creo Que a lo mejor El compas este Lo hizo ya para no tardar Pensé que iba a estar jugando Porque también Él podía haber estado Inocente Te culpo Inocente Y así un buen rato Pero a lo mejor Haber dicho Ya las chingas De todos modos Ya perdí Porque obviamente Ustedes saben Que ya había perdido Aunque me hubieran matado a mí Nosotros Mis compas Lo mataban La siguiente noche No había manera Nadie lo iba a proteger Y pues bueno Milagro Milagro Que pude ganar una Pero La voy a subir Hasta el sábado Hasta el lunes Que diga La partidita Haré una de las Siete partidas Que he jugado Por fin chicos Mi séptima partida La logramos ganar Pero bueno Así es la vida Así es la vida Y listo Ya ganamos Se acaba esto No me acuses Con Goku Pero bueno Jijin Jugado A todos Bueno chicos Esta fue la La partidita Por fin Logramos ganar una Pero bueno Y si se la rifó El Krillin Para ya no tardar Porque todo modos Ya había perdido Entonces estuvo bien Que haya hecho eso Para no tardar Tanto Y pues bueno Pues bueno chicos Por fin una victoria En estas siete Vamos a ver si grabamos Una partidita más Porque quiero subir Dos partidas el lunes Pero como no estoy seguro De poder grabar En estos días Pues quiero ya tener Las listas Para subirlas El lunes Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay Si te gusta el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por su medio De crecer Por favor suscríbanse Recomienden Mis familiares Amigos También en este canal Si les gustan juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Por favor compartan Este gameplay Los gameplays De repente que vean Compártanlos Eso ayuda demasiado Y también para hacer Que la comunidad No sale en crezca Porque ya ven Que cada vez Hay menos gente Y tarda uno más En encontrar partidas Y pues sería interesante Que cada vez Hubiera más personas Desgraciadamente Pasó eso A partir de A raíz de que pusieron De pago el juego Si o si Pero también estuvo bien Y se entiende Porque ustedes ya vieron Que de por si Sigue habiendo Esas jodidas cosas De que algunos Hacen multicuentas Otros hacen pre-made Entonces sigue habiendo Personas que juegan De manera muy triste La verdad Y aún así El juego siendo de pago Ahora imagínense Si el juego fuera gratuito La gente se haría Solamente cuentas Para andar haciendo Sus trampas Y la verdad Es que es una verdadera Lástima Entonces por Supuestamente Ese fue su pretexto Pero igual Y lo que querían Era más billullo Ustedes saben Que también Con la plata Baila el mono Así que También era Es como que Una estrategia Y que tal vez Lo hicieron Pero bueno Espero les haya gustado El video chicos Y sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye